Eres mi flor favorita en un cuento de hadas Eres la frase más bella jamás he escuchado Eres el frío, el calor Eres el miedo, el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol S'il te plaît, viens chanter Non, non, Simon, c'est ta chanson, je peux pas Non, c'est ta chanson sans toi, c'est pas une chanson Non, arrête Eres un mar donde navegan emociones El cielo en el que flotan corazones Y cómplice en mí hay mucho más, mucho más de eso eres Eres pregunta y respuesta, mi euforia y mi calma Eres tu bella sonrisa Y la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más Mucho más Esto eres Un mar donde navegan emociones El cielo en el que flotan corazones Y cómplice en mí hay mucho más, mucho más de eso eres C'était super ! ¡Suscríbete al canal!